Y qué mejor que empezar por una película bastante reciente, de hecho de este pasado 2020 y que tuvo bastante repercusión en Netflix. Hablamos de Hater, de Jan Komasa, una película polaca que nos habla del odio y del avance de la extrema derecha. ¿Tú qué opinas de ella, Adrián? Pues mira, es una película muy interesante que además, como tú muy bien has dicho, Juanfran, tuvo mucha repercusión y fue muy vista en Netflix. Es producida por Netflix y tuvo mucha repercusión precisamente porque trata de algo muy actual, como es las redes sociales, cómo polarizan a la sociedad y de alguna manera cómo el odio y el discurso de odio se difunde a partir de la manipulación de la sociedad en redes sociales. La película trata sobre... Además, permíteme que te diga, Adrián, no creo que sea una casualidad que la película sea en Polonia. Efectivamente, no es mucha casualidad porque precisamente ahí está gobernando la extrema derecha. Y yo creo que, bueno, una vez expliques lo de la película, habrá mucho de comentar con que la película no tiene un toque para nada fantástico, sino que además refleja mucho la realidad a día de hoy de Polonia. Exactamente. La película se centra además en eso. Tanto el director como el guionista tienen esa clara intención de reflejar la situación política y social. Cambia los nombres de los actores, ¿verdad? Pero sí que es verdad que, bueno, vemos claras referencias al partido Ley y Justicia de Polonia, que si no recuerdo mal, en la película se llama Dignidad y Libertad o una cosa así. No recuerdo exactamente el nombre, pero es una clara referencia a este partido. Y bueno, por comentar un poquito de qué va la película, también para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando. Todo gira alrededor de un protagonista, adolescente, joven, unos 18 años, no nos dicen la edad de ningún momento, pero está en su primer año de universidad, que se llama Tomasz. Le llaman Tomek, es una abreviación allí en Polonia. Y bueno, él está sobreviviendo gracias al dinero que le da una familia de clase, digamos, media-alta, ¿vale? De izquierdas, que le da una especie de beca para poder estudiar, y le expulsan de la universidad. Entonces, él tiene que empezar a buscarse la vida, ¿vale? Él se dirime en todo momento en cómo, de alguna manera, recuperar ese prestigio que ha perdido por ser pobre, por no costearse la universidad. Y es muy interesante porque, aunque aquí salga una familia que es de izquierdas y que es progresista, se observa ese elitismo, ¿no?, que tanto se le acusa muchas veces a la izquierda, al mirar un poco por encima del hombro a Tomek, ¿no? Que Tomek, además, está muy interesado en Gabriela, que es la hija menor de la familia. Y como, sí, de alguna manera, le acogen al chico, pero desde un punto de vista de superioridad moral. Sí, y desde luego, aunque quizás sea un tópico un poco extendido, ¿no?, por parte de la derecha, además, que habla mucho, ¿no?, de la izquierda caviar y de la izquierda en sus chalets y tal, que dices, bueno, eso es una verdad bastante a medias. Sí que es verdad que puede haber cierto elitismo o superioridad moral, o incluso intelectual, ¿no?, cuando la gente es a izquierdas recluida en universidades, que a veces no es capaz de disputar los espacios virtuales o de las masas, y entonces, pues, puede perderlo, ¿no? Exactamente. La cuestión es que el protagonista, Tomek, es un chico que se nos presenta como sin ideología. Es decir, en ningún momento a lo largo de la película, a pesar de todo lo que voy a contar, se sabe qué ideología tiene exactamente, ¿vale? Lo que busca es simplemente volver a tener dinero, tener una imagen, tener cierto prestigio y conseguir sus objetivos, sin más, ¿vale? La cuestión es que él consigue trabajo en una empresa que se llama BuzzFeed, que de lo que trata es de montar, es una empresa de marketing que lo que hace es montar campañas en favor de una empresa, de un partido o de quien se lo pida, ¿vale? ¿Cómo montar estas campañas? Algunas son, pues, campañas típicas de marketing y otras mediante el desprestigio. ¿Cómo lo hace? Mediante cuentas falsas, bots, etcétera, inventándose mentiras, con una amplia red de herramientas que maneja a través de las redes sociales y, por ejemplo, sale en la película que han cancelado completamente a una youtuber porque la youtuber hizo una promoción de una crema o de un producto, ¿vale? Y la empresa rival de esa misma empresa contrata a la empresa de marketing esta para difundir el bulo de que ese producto te pone las manos amarillas, ¿vale? Y lo que hacen es empezar a subir fotos de manos amarillas y crean como la histeria colectiva dentro de la sociedad polaca y van a muerte a por la youtuber esta que aparece en una imagen llorando diciendo que no conocía nada de esta empresa y se ve como la jefa de la empresa de marketing, ve llorando a la youtuber y dice, ah, esto es lo que buscábamos, ¿sabes? Además, quiero decir que es muy real, ¿no? Estas empresas existen y, además, es el modo superando y de la extrema derecha. Por no pararnos a hablar mucho de ello, ¿no? ¿Es algo habitual en la red Atlas? ¿Cómo usa esos bulos? ¿Tiene un ejército de bots para difundir mentiras en redes sociales? ¿Y expande estas cosas? ¿O las tácticas sucias que vimos en Cambridge Analytica que le dio la victoria a Trump? Exactamente. De hecho, es una parodia un poco de Cambridge Analytica. Precisamente. Precisamente. La cuestión es que en este contexto son las elecciones municipales en Varsovia, ¿vale? Van a ser dentro de tres meses y alguien llamado El Cliente, que no se desvela hasta el final de la película quién es, contrata a esta empresa para desprestigiar al candidato, digamos, progresista en favor de los derechos LGTB, que es una cosa que se pone muy en valor en la película, que viendo que es Polonia es muy importante porque precisamente allí el tema de la homofobia, bueno, por parte de la extrema derecha, ha sido uno de los pilares fundamentales. De hecho, en Varsovia gobierna el principal líder opositor, Alpís, que perdió por la mínima las elecciones presidenciales contra André Duda y pasó su campaña prácticamente en que los LGTB son peores que el nazismo y el bolchevismo. Así es. De hecho, el candidato LGTB que sale en la película, Pavel Rubnicki, está inspirado en el actual alcalde de Varsovia y también en un líder LGTB que murió asesinado, ¿vale?, en el país. Y el candidato de extrema derecha, que en la película se llama Maciej Zodda, el nombre se parece sospechosamente al que tú acabas de mencionar. La cuestión es que el protagonista, Tomek, empieza a utilizar estas herramientas para crear, en base a la islamofobia, por ejemplo, crea el bulo de que el candidato progresista, Rubnicki, quiere traer a terroristas a Polonia, ¿vale? Crea una página, crea falsos grupos en Facebook para difundir todo este odio, pero es que, además, Tomek llega al punto para cumplir con esta labor de que se acerca al partido progresista, se mete, digamos, dentro, coge confianza con el candidato y empieza a utilizar esta confianza para sacar sus miserias todo el tiempo, ¿vale? Y así poder conseguir este prestigio dentro de la empresa y también conseguir sus propios fines. Pero es que va mucho más allá. O sea, llega a seducir al candidato, porque sabe que es homosexual, a drogarle, a grabar en vídeo cómo se besa con él y avisar a un famoso youtuber de extrema derecha para que lo grabe. Y aquí entra el siguiente actor, el youtuber de extrema derecha. Un incel tal cual, que vive solo con su abuela, que se tira todo el tiempo subiendo vídeos sobre teorías de la conspiración en contra de la izquierda y que Tomek contacta con él para ir avisándole de dónde va a estar el líder progresista para que lo grabe y para sacar sus miserias. Gracias a eso, coge confianza con él y más tarde, bueno, le convencerá para que haga una matanza brutal contra el líder de izquierda con el objetivo de salvarse, coronarse y ligarse a la chica, que es lo que buscaba desde el principio. Además, está todo muy ligado a la actualidad porque, claro, hablas de los incel, ¿no?, que para los oyentes son los célibes involuntarios, es decir, una masa de hombres generalmente radicalizados hacia extrema derecha, pero radicalizados sobre todo por una cuestión de rechazo principalmente hacia el feminismo, que les hace caer en la misandría y que han protagonizado varias matanzas relevantes en Estados Unidos. Así es. Está todo íntimamente ligado. O sea, salen todos los tópicos sociales que actualmente manejamos con la extrema derecha, surgen. De hecho, en un intento de provocar y de polarizar todavía más el ambiente, Tomec utiliza las herramientas de esta empresa de marketing para convocar una manifestación fascista y un antifascista en el mismo sitio. Y, de hecho, cuando uno de sus encargados le coge haciendo esto, dice, ¿pero por qué haces esto? Esto tú no lo puedes hacer. No puedes utilizar las herramientas para favorecer al rival de nuestra empresa. Y Tomec le responde, tú dijiste que valía todo. Como diciendo, ahora te estoy utilizando las armas en tu contra. Y se queda diciendo, pues un poco. Tomec, además, termina seduciendo a su jefa para que le dé dinero y con este dinero compra al youtuber de extrema derecha para que realice esta matanza. Un manipulador en toda regla. El mensaje de la película es, la sociedad está así, se la están cargando y por culpa de esto, gente normal como Tomec puede hacer un verdadero destrozo. Desde luego, la verdad es que la película parece muy interesante. Yo la vi cuando salió y la verdad es que, bueno, me pareció espectacular, sobre todo el nivel de manipulación. Y me gustó mucho la realidad que muestra sobre Polonia y sobre todo este discurso de odio y de homofobia. Y desde luego, un tema que ya has comentado y que nos va a dar es el tema de la polarización en redes sociales, ¿no, Álvaro? Sí, Juanfran, sin duda los discursos de odio se han vuelto una norma en las redes sociales, ya no solo en la extrema derecha, sino en general en las conversaciones políticas que se pueden observar a día de hoy. Y, bueno, me ha gustado mucho, como ha descrito Adrián, el tema de los youtubers de extrema derecha, que creo que son una figura clave para entender el auge hoy en día, de sus discursos, su imaginario, etcétera, etcétera. Bueno, en España hay claros ejemplos. Incluso de youtubers que a lo mejor no podemos considerar de extrema derecha de una manera abierta, pero que, sin embargo, muchas veces son comunicadores que sí que, en cierto porcentaje, difunden el mensaje. Son altavoces porque, al fin y al cabo, me da igual que tú no seas de extrema derecha si tu mensaje te lleva a radicalizarte hacia la derecha, a no poder votar jamás a la izquierda y a que, además, tus valores sean los de la extrema derecha. Por mucho que tú no seas de extrema derecha, esos son tus mensajes y es lo que estás consiguiendo. Así es. En fin, yo creo que es una película muy recomendable y voy a cerrar este comentario sobre la película con una frase que aparece, que dice, de hecho, la familia progresista en este caso, que es, ¿qué ha pasado? Los fascistas están ahora por todas partes. De rabiosa actualidad, lamentablemente.